Tragando palabras Te vas dando cuenta Que a veces lo lógico Es lo más difícil Y poquito a poco Te vas acercando Al fuego, a la llama que quema A las mariposas Azules y blancas Entre las cenizas Las alas sin vida De vuelos suicidas Y yo las entiendo Porque yo he sentido La luz cegadora de un fuego Prohibido Y es así Como se va enredando El cuento, como se va torciendo El tiempo, como te Quedas ciego Y es así, es así Y es así, como te vas creyendo Tus propias mentiras Y luego el silencio Se vuelve un lamento De guerras perdidas De guerras perdidas ¿Quién pudo ser tan ciego Para chocar De frente contra el fuego De frente contra el fuego Como mariposa De guerras perdidas? De guerras perdidas De guerras perdidas Azules y blancas Entre las cenizas Las alas sin vida De vuelos suicidas Y yo las entiendo Y yo las entiendo Porque yo he sentido La luz cegadora De un fuego prohibido De un fuego prohibido De un fuego prohibido ¿Quién pudo ser tan ciego Para chocar Para chocar De frente contra el fuego Como mariposa? ¿Quién pudo ser tan loco Para cambiar El sol de la mañana Por la llama? ¿Quién pudo ser tan ciego Para chocar De frente contra el fuego Como mariposa? ¿Quién pudo ser tan loco Para cambiar El sol de la mañana Por la llama? De un fuego cualquiera De un fuego cualquiera De un fuego cualquiera De un fuego cualquiera De un pago, de un fuego De un fuego cualquiera De guerras perdidas De guerras perdidas De guerras perdidas Que yo viví De una guerra que vuelvo a vivir De un guerras perdidas Que yo viví De una guerra que vuelvo a vivir De un guerras perdidas ¿Quién pudo ser tan ciego Para chocar? De frente contra el fuego Como mariposa? ¿Quién pudo ser tan loco Para cambiar El sol de la mañana Por la llama? De un fuego cualquiera De un fuego cualquiera De un fuego cualquiera De un fuego, de un fuego, de un fuego cualquiera De un fuego cualquiera De guerras perdidas De un fuego cualquiera De guerras perdidas Gracias. Gracias.